La decimoquinta jornada de la Liga Santander arranca con un interesantísimo duelo entre el Alavés y Las Palmas. Dos equipos que luchan encarnizadamente por escapar del descenso y que la pasada jornada dieron un paso muy importante para ello. Ante el Real Betis, la Unión Deportiva sumó tres puntos muy importantes después de dos meses y medio. Los cambios en los banquillos parecen haber surtido efecto, pues Abelardo también se estrenó con victoria remontando un 2-0 en Montilivi. Paquito volverá a dirigir a los amarillos en Mendizorroza, aunque está previsto que su futuro sucesor, Jorge Almirón, presencie el encuentro desde la grada. Un rival muy difícil también, ahí vamos a ir a victoria el viernes a intentar conseguir los tres puntos, creo que estamos ahora mismo en una dinámica positiva, escalando posiciones. Y creo que es importante que el grupo se refuerce después de esta victoria y seguir haciendo lo mismo, trabajando, haciendo hincapié en los errores que hemos cometido, porque al final siempre hay errores que se pueden mejorar. Pero yo muy contento por el equipo, dar las gracias al equipo por lo que se ha dejado en el campo y a la afición por estar siempre animando.